La madre adoptiva de la pequeña Rocío de seis años, que murió por un fuerte golpe en el pecho que presuntamente ella le propinó, continuará internada en el penal luego de la formulación de la imputación en su contra. Se trata de Diana Yajaira Cepeda García, de 35 años, a quien se le investiga por el delito de homicidio, y el fin de semana un juez de control decidió mantenerla en prisión preventiva por petición del Ministerio Público. Será el próximo jueves a las 10 de la mañana que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal, en donde podrá aportar pruebas para defenderse de esta acusación por medio de su abogado. Por otra parte, las autoridades investigan el entorno en el que estaba la menor, pues se hablaba de un tío al que inclusive se dijo que había sido detenido, lo cual resultó falso. Se tienen que esperar los resultados de las pruebas de ADN practicadas al cadáver de la niña, para poder determinar quién de los hombres con los que convivía tendría la responsabilidad de la violación. Para RCG informó Alejandro Martínez.